Hola, ¿qué tal? Yo soy SuGamer, odiado llamado, pero no he ignorado y mucho menos con este nuevo video en donde estamos aquí en el Centro Comercial Pueblos Azules y vamos a darles una visita a Videojuegos Hands y vamos a ver qué precios actuales tiene hasta ahora, bueno, septiembre, octubre, ¿no? Prácticamente, porque muchos están pidiendo precios actualizados de los videojuegos y consolas. Así que vámonos por allá y vamos a saber a qué va a estar los precios. Toda la info después de la intro de SuGamer. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, Johanna? Mucho gusto. Estamos aquí de vuelta para ver y saber los nuevos precios de los videojuegos, consolas y algunas novedades que nos presentes en este mes. O sea, estos precios serían mes, septiembre, octubre, más o menos, ¿no? Claro, septiembre, octubre. ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ante todo, siempre saludo. Y mi lema siempre es seguridad, confianza y garantía. Seguridad, confianza y garantía. ¿Por qué? Porque cualquier desperfecto que las máquinas tengan, tiene garantía, cualquier cosa le cambiamos. Ahora, vamos a empezar con lo primordial, desde lo más bajo hasta las últimas novedades. Claro, desde el básico hasta el precio fanático. Fanático. ¿Tienes lo que es el Play 1, Play Y2? Te sale 350 soles, que es este de acá. A ver, acá tenemos la PlayStation 2. ¿En qué estado se encuentran? ¿Cómo vienen? Son conservadas. Yo te doy garantía de un año. Como les expliqué, estas consolas te doy con un discodoro externo con 60 juegos. O de juegos variados, mejor dicho. ¿Esos 60 juegos, el usuario lo puede también cambiar o acá hay que... Sí, sí, es normal. Lo puedes cambiar uno o dos juegos. Sale con garantía de un año. ¿Uno o dos juegos nada más? Sí, sí. ¿Todo no se puede? ¿Solo uno o dos? Sí se puede, pero se demora más tiempo, pues. Medialmente, los juegos más clásicos como el GTA, el PES, el Call of Duty, Crash, un y más agresivo. Son juegos de ranqueado. ¿Y cuánto es la capacidad del discodoro? De 120, de 160 gigas. Ah, muy bien. Sí. ¿Y cuándo está la maquinita? 350 soles, este, con garantía de un año. ¿Te viene lo que es el mando original? 350 soles. Sí, te digo. ¡Increíble! El mando te viene la consola. ¿Precio competitivo? Solamente que no te lee discos copias, solamente es para discodoro, nada más. Solamente esta máquina funciona con discodoro externo, nada más. Nada más. No le vayas a meter discos porque no lo va a leer ni copia ni original. Sí, solamente es para discodoro. Solamente para discodoro. Muy bien. Entonces su precio es 350 soles y está en el estado que encuentra. Ustedes lo ven y la garantía de la tienda Videojuego Hans es de un año. Sí, un año de garantía. También tenemos la Nintendo Wii. A ver, ¿en qué condiciones está? ¿Cuál es su precio? ¿Garantía? La garantía un año está en 350 soles. ¿Puesta igual que la PlayStation 2? Sí, es la misma. Sino que la única diferencia es que este te viene con emuladores. Ya, ok. Entonces la PlayStation 2 solamente funciona con disco duro y acá viene más juegos, creo, ¿verdad? Sí, con 65 juegos. ¿65 juegos? Sí. Ahora te voy a explicar en este aspecto. Hay algunos emuladores que vienen más de mil emuladores. Dentro del Super Nintendo, Play 1, Nintendo 64, Neo Geo, Atari. Te vienen mil jueguitos. Dentro de esos mil juegos, de repente alguno o dos juegos no agarra, pero la gran mayoría agarra. Pero son mil juegos. O sea, aparte yo tengo una memoria de 32 GB con juegos instalados de juegos retro de Super Nintendo, Game Boy. Y aparte de un disco duro externo con 65 juegos, 60 juegos de Play 1, del Wii. O sea, me das juegos que están instalados en la máquina y aparte juegos instalados en un disco duro. Sí. Ahora, ok. ¿Qué pasa si el usuario... Es mejor decir al usuario que a veces la gente piensa, o sea, compra una máquina solamente por uno o dos juegos. Es mejor que pruebe esos juegos que se están funcionando para que no tenga problemas más adelante. ¿Puede ser? Claro, pues sí, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. O sea, en la lista de juegos que está tanto el emulador o el disco duro, lo prueba. Si funciona, se lo lleva y todo normal. Porque después puede haber problemas. No, porque el juego que yo compré, la máquina, no pasa nada y no funciona. Entonces hay problemas. Entonces el videojuego fan te da la garantía de probar la máquina y cambiar los juegos. ¿Verdad? Exactamente. O sea, además son mil juegos. Pues hay algunos que de repente dicen 500 son mil juegos. Y dentro de esos mil juegos no voy a probar todos los mil juegos. No, pues si yo toda la tarde probando los mil juegos, ¿no? Posible. Sí. Ahora, te viene el mando original, todo. Yo te doy con... Normalmente lo vendemos a 330, pero por 20 soles más te doy con el adaptador del HDMI, que es este de acá. O sea, lo que me estás diciendo es que el precio regular de esta Wii es 330. Pero 20 soles más si te llevas el HDMI. Es mucho mejor por los televisores de ahora. La resolución. Pero si tienes los televisores antiguos... Como el audio video. 330. Exactamente. Pero si tienes tu tesoro nuevo, ¿no? Es el OLED, ¿ah? Ya está. Ahí está. Con el adaptador HDMI, 350. ¡Increíble! Ahora tenemos la PlayStation 3. A ver, Johanna, explícanos cómo viene esta consolita. Ya, esta consola, como también siempre explico, no es nueva, pero igual con garantía de un año. Te viene un mando original, cable de corriente, el HDMI, te sale 650 soles. 650 soles. La diferencia es que de repente puedes encontrar a menos precio, pero yo te doy garantía de un año. Sea máquina nueva usada, yo te doy garantía. Esa es la diferencia. O sea, puede encontrar menos, pero acá te dan garantía. De repente ya cuesta menos, pero ya no pasa nada. Si en mala hora, ¿a quién le reclaman? No puede llamar a nadie. Ya fuiste a llorar al río. Entonces, acá sí. ¿Y cuántos juegos vienen? Te vienen con 40 juegos, juegos como el GTA V, PES 21, FIFA 21, el Call of Duty, Resident, el Uncharted, el God of War. ¿Estos juegos te están ya instalados? Instalados ahí. Aparte de eso, te viene también con emulador del Super Nintendo, mil emuladores del Super Nintendo. Ah, o sea, también viene con emulador al mismo estilo de la Nintendo Wii. Sí, sí. Te viene Aladino, Top 10, Mario Kart, te vienen mil emuladores. ¡Increíble! 650 soles. 650 soles. ¿Cuántos mandos? ¿Uno o dos? Con un mando original. Un mando original. Aparte también, si tú quisieras otro mando adicional, te sale 80 soles. El original usado. Muy bien. Tenemos dos modelos. Este es con Sling, ¿verdad? El Sling, sí. El Sling y el Fak. Digo, es con Sling, versión Sling. Sí, versión Sling. Y esta es la versión Fak. Sí. A ver, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ambas te doy garantía de un año, sino que este más tiene menos tiempo de uso. Este está a 1150 de un Tera, igual con garantía de un año, ese está a 950 soles. ¡Increíble! 950 y 1150. Este es de 500 y este es de 1 Tera. 1 Tera y 500 GB. ¿Viene con juego? ¿Viene con juego? No, no te viene con ningún juego. Ninguno viene con juego. Ahora. ¿Y a qué lees? Te viene, te lees juego. Puedes entrar a internet, jugar online, no hay ningún problema. Ah, o sea, estas consolas no están flasheadas. Puedes meterle a internet, puedes suscribirte a PC Plus, puedes comprar tus juegos digitales, jugar online, no pasa nada. 1150 y 950, ¿verdad? Sí. Ahora, si quisieras flasheadas, está a 1350 y 1250 de un Tera. ¿La diferencia es 100 soles? 100 soles. 1350 flasheadas. ¿Y hasta cuántos juegos podrían entrar acá? 20, 25 juegos. ¿En el disco duro interno? Sí, exactamente. ¿Y aquí? También le pongo un disco duro de un Tera, le dejo a 1250. 1250, ah, muy bien, está bien. ¿La garantía también es de? Un año. Un año, muy bien. Ustedes ya saben, entonces han podido escuchar todas las especificaciones que da videojuegos fans. PlayStation 4 Sleeve y PlayStation 4 Fan. Muy bien. Ahora vemos también lo que ya con mandos y vemos estos mandos en varios modelos de Nintendo 64. A ver, explícanos por favor, Llan. Estas son ediciones, te dejo a 150 soles. ¿Son ediciones especiales? Sí. La normal te dejo a 130 soles. Estas son ediciones especiales de Nintendo 64. Este es un color doradito. Este es un color, bueno, este es transparente. Se ven los controles de la consola, digo, de la consola del mando por dentro. Muy llamativo. Y este es el color transparente, pero color rojo. Estas son ediciones, pero ahorita no tengo. Es color negro, gris. O sea, en estos momentos no hay lo normal, solamente ediciones especiales. Ahí está, por ejemplo, este color medio azulito. Luego este color medio jade, creo, emerald, algo así. Simpático, ¿sá? ¿Cuánto dices que están estos mandos? 150 soles. 150 soles. Puede ser para colección. Sí. Y también puede ser para que puedas con tu Nintendo 64. A ver, garantía. Este sí te doy garantía seis meses. Seis mesesitos de garantía. Así que, si te malogran un día, dos días, tres días a la semana, regresas a cada videojuego. Y los mandos de Super Nintendo te salen 50 soles. Ah, estos mandos son originales, ¿no? Sí, son originales, pero más famicos. Bueno, ahora tenemos la consola, la Wii U, que se ha convertido también en un artículo de colección. A ver, Jonathan, explícanos, por favor. Ya, mira, hay de dos precios. Esta consola es la máquina americana, no es la japonesa. La diferencia no te conviene del Wii U, la japonesa. ¿Por qué? Porque cuando tú lo flasheas, todos los juegos salen en japonés y no puedes jugar nada. En cambio, en cambio, la de la americana, los juegos salen en español o en inglés y puedes... Ah, eso no sabía. O sea, esta es la versión americana. Sí, la americana. La que puedes leer en español, en textos, subtítulos. Sí. Hay de dos precios. Hay de 650 soles, que solamente no se le pone nada. Si no tienen una memoria interna de 32, ¿qué le ponemos? O sea, acá te viene una memoria de 16. Le ponemos una memoria de 32, le ponemos como tres o cuatro juegos a 650 soles. Pero si tú quisieras, con un discoder externo de 250 divas, con 30 juegos instalados, te sale 750 soles. Así como está esta consola, ¿cuánto cuesta? 650 soles. ¿Está flasheado o no? No, no está flasheado ahorita, lo flasheamos. Y si lo quisiéramos flashear, ¿cuánto saldría? 650, con cinco juegos instalados. No, pero así sin flashear, ¿cuánto cuesta? Sale 550. Ah, sin flashear, 550. Y flasheado... 650. O sea, 100 soles más. Sí. ¿Y hasta cuánto juego podría estar en flasheado? Si tú quisieras, con un disco duro externo, de sal te conviene, si sale 750, te doy con 30 juegos. Ah, ya va aumentando un poquito más. Claro, porque nosotros le ponemos un disco duro externo de 250 divas, con 30 juegos te sale 750 soles. ¿Y garantía? Garantía igual un año. ¿Un año también? Un año. Ah, está bien, está bien, está bien, muy bien. Ustedes chicos ya saben, si desean conseguir, buscar, encontrar, ya no busquen más, pues acá lo encontré. En videojuegos has está la Nintendo Wii U. Una consola que muchos dicen que es la incomprendida de Nintendo. Pero al fin y al cabo ahora se ha convertido en un artículo de colección. Y ahí lo cuentas aquí en videojuegos has. Bueno, y para que pueda estar alegre con tu Wii U, tienes que ponerle juegos, pues. Entonces aquí hay varios jueguitos que la tienda de videojuegos has nos ofrece. Por ejemplo, está el Youth Dance 2018. Está el Youth Dance 2017. Vamos a un viaje al pasado. También vamos con Batman 3, Vision Gotan. Luego tenemos Pinky 3. Y tenemos un videojuego que es muy popular en la Nintendo, sobre todo en la Wii U también. El Donkey Kong Country Tropical. ¿Cuánto cuesta este Donkey Kong? Este te dejo este a 70 soles. 70 soles, apunte señora, apunte. 70 soles. Luego este juego de acá que vimos anteriormente, ¿cuánto cuesta? 40. 40. ¿Y los Youth Dance cuánto están? 40 igual. Igual, igual. Ese te dejo este a 50. 50 soles el Pinky 3. Ok. Muy bien. Bueno, ahora tenemos la Nintendo Switch. Este es el modelo clásico, podría decirse, ¿no? El neón, ¿no? Y esta es la versión Animal Crossing. Precios actualizados al día de hoy, mi estimado Joana. Han subido bastante. Este de acá está a 1.550. La Animal Crossing 1.550. Sí, este igual 1.550. Igual, los dos modelos soles están 1.550. Cualquiera de los dos con garantía de un año. 1.550 soles garantía de un año. Están nuevas las consolas, ¿verdad? Claro, exactamente. Selladitas, ¿no? Acá no están abiertas ni nada de eso. Sí, estas de acá son americanas. La europea, la diferencia es que la europea te dice en números. La americana no te dice nada. Ah, claro, no hay nada de números. Y acá dice... O sea, uno puede diferenciar la europea cuando dice números. Sí. ¿Y qué se... O sea, ¿cuáles son los beneficios? Es lo mismo, sino lo que pasa es que la... En sí es lo mismo, sino que la americana tú puedes crearte tu cuenta. No hay ningún problema. En cambio, eso tiene que ser cuenta europea. Ah, cuenta española, por lo menos. O europea, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ¿y ese de acá lo consigues acá o tienes que comprar en otro lado? Sí, lo consigues, pero está a 30 soles, 25 soles. ¿Y entonces cuánto cuesta esto? Este, por ejemplo, nuevo, está a 1.700 soles. ¿Es más cara? Sí, es la edición de Fortnite. Ah, es por la edición de Fortnite, nada más. Bueno, esta edición de Nintendo Switch, Fortnite, cuesta 1.700 soles. Es europea. Y las americanas cuesta 1.550. El Animal Crossing y esta versión normal. Precio actualizado, septiembre, octubre, 2021 en videojuego Hans. Dime, Johanna, ¿estos precios van a subir o van a bajar? La verdad, ojalá que bajen. Y es así, ojalá que bajen. De repente suben, no, estamos en la expectativa, la verdad. Es depende de todo de... Pero no es que ustedes suban el precio porque le da la gana, no es así. No, no es así. Porque a veces la gente piensa eso. Sí, la verdad que sí. Y la verdad, a mí me conviene vender a menos, porque también los clientes vienen a comprar. Pero lo importante es que siempre damos garantía de un año, cualquiera es perfecto. Y siempre tengo buenos comentarios, porque acá lo que se trata es resolver el problema. Cualquier para perfecto que tenga la máquina, normal tiene garantía. Esa es la diferencia. Muy bien. Una Nintendo Switch un poco más económica, no está 1.550, no está 1.700. ¿Cuánto cuesta esta edición? 1.350. 1.350. ¡Fue increíble! ¿Por qué? Porque es la versión 2018. Es la versión que no es la batería expandible, pero es nueva sellada igual con garantía de un año. Esta es la versión 2018 que la batería no es... O sea, no dura un poquito más. Ajá. Solamente eso. Solamente eso, pero es nueva sellada. 1.350. Este es otro modelo de la Nintendo Switch. Sí, este es el modelo de... Te viene el juego del Mario Kart 8 y una membresía de tres meses. Pero este juego no es físico, hay que descargarlo, pero ¿verdad? Sí, cargarlo. Hay que descargarlo. Viene con su membresía de tres meses para jugar online en el Nintendo Switch. Y esta versión cuesta 1.700 soles la versión con Mario Kart. Y también tenemos... Estos son los adaptadores para las... No, los que lo mandan para los Switch, ¿no? Sí. Ahí están 190, cualquiera de los dos. 190 soles de color negrito. A buen precio, hasta gustar esto. Y esta es de Pokémon. Sí, es una edición especial. 150 cada uno. 190. Ah, 190... Uy, le estaba bajando el precio. 190 soles cada uno. ¡Fue increíble! Muy bien, ahora acá también tenemos videojuegos de PlayStation 3. Ya están abiertos. Vamos a preguntar cuánto cuesta. Pero primero vamos a ver los títulos. A ver, tenemos el Motorsport Apocalypse. ¿Y cuánto cuesta este? 40 soles. 40 soles. Luego tenemos el Marvel. También... 30. 30, ya vamos bajando. El clásico God of War 2. 35. 35. Luego tenemos el Uncharted 2. 30. 30. Luego tenemos el PS 2018. 20. Este debe venir de regalo. No había como otro juego. Promoción, promoción. Luego, este de acá. El Nefford Spring de Rune. 30. 30. Este... Ah, acá está Beyond 2 Sol. Otro videojuego que me sigo topando con... El... Elion Page. ¿Cuánto cuesta? 50 soles. 50 soles. ¿Cómo se ha valorado este juego? En el tiempo. Bueno, luego tenemos este... Este tenemos 15 soles. 15 soles. Ah, muy bien. Resident Evil 6. ¿Cuánto cuesta? 40. 40 soles. El Gran Turismo 6. Este te dejo este... 40 igual. 40 igual. Este juego es muy bueno. 25. 25. Está regalado. 25 soles. ¡Fo increíble! ¿Y el Motorsport? 20. 20 soles. Muy bien. ¡Fo increíble! Bueno, también tenemos videojuegos de PlayStation 4. Están... Estos juegos están usados o abiertos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este título. Luego tenemos el For Honor, también, de Ubisoft. Luego tenemos el Deformers. Johanna, dime, de estos títulos que estoy acá, este... Son usados. Claro. Pero, ¿cuál es el más carito? El más carito es este de acá. A ver... ¡Ah, mira! Esta es una edición de colección. Del Metro Aurora. Sí, está 130. 130 soles. Este es un Steelbook, ¿no? Sí. A ver, a ver, vamos a abrirlo. Ah, qué bonito. 130 soles. Bueno, aprovecha, aprovecha porque ya ven el video o viene otra persona y se lo lleva. ¿Cuánto cuesta para la gente de SiuGamer? 120 ya. 120 ya. Código SiuGamer. ¡Fo increíble! Ya, pero ¿cuánto cuesta este chado o un morro? ¿Cuánto cuesta? 40 soles, Pedro. 40 soles. Mira, tenemos un P 2017. 20 soles. 20 soles. Acá tenemos un Bates y 4. 45. 45. Acá tenemos un Fallout 4, que es un clásico. 35. 35. Luego tenemos este juego, Sniper, ¿cuánto cuesta? 35. 35. Luego el Ghost Recon. 50. ¿50? Sí. ¿Y este Call of Duty Ghost? 35. ¿Tú dices? 35. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a las consolas de nueva generación. Y esta consola es la Xbox Series S, capacidad de reproducir contenido 2K. Cuéntanos un poquito más de esto. Esta consola tengo nueva y tengo usada, como ven acá. Esta de acá, nueva y usada. Ahí está la usada. Esta la usada, con garantía de un año, no ha sido abierta, no tiene nada de reparado, nada. Está conservada. Te dejo a 1.300 soles. ¡Increíble! 1.300 soles, la Series S abierta. Sí. Y la selladita... 1.950. Vaya, hay una gran diferencia, ¿no? 1.950. Ha subido bastante. Yo recuerdo que estaba un poquito menos, ¿no? Bueno, es una incertidumbre los precios, ¿no? Suben como una montaña rusa. Mira, hasta algo menos te puedo dejar. Ya, te parto. Vengo de parte de Ciudad y mira, hasta algo menos ya. Ya, ¿cuánto? 1.899. 1.930, depende, pues. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, entonces, esta es la Series S que puede reproducir juegos de nueva generación con resolución hasta 2K. Ajá, y tengo la Series X. Ahora tenemos la Xbox Series X, la consola de nueva generación, que en los particulares es la mejor consola para jugar videojuegos en estos momentos. Sí, sí. Y está aquí disponible en videojuego Hans. No busquen más porque muchos dicen, ¿dónde encuentro? ¿dónde consigo? Otros se van al extranjero, otros lo piden por Amazon, pero si está acá en Lima y medio con Hans. Yo, una cuenta, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? 3.250 soles. 3.250 soles. Está un precio realmente muy bueno, competitivo, porque yo he visto en otros lados a 3.400 soles y aquí me cuentas a 3.250 soles. ¡Increíble! Bueno, ahora vamos con la otra consola de nueva generación, la PlayStation 5. Esta es la versión digital. Sí. A ver, cuéntanos un poquito más, Yona. Esta es a 3.100 soles. La diferencia, obviamente, pesa menos que la con lectora. Es lo mismo, tiene 825 GB, sino que es juegos digitales, nada más. Claro, aquí solamente funcionan juegos digitales, acá no hay nada de lectora. ¿3.100 cuánto? 3.100. 3.100. Ok. O sea, está un poquito más que la Series S que está 2.900, ¿verdad? Sí. ¿No? Esta está 3.100. Ok, muy bien. Entonces, entre digitales, entre las Series S está 2.900 y esta digital PlayStation 8.5 está 3.100. ¿Un año de garantía también? Sí, igual. Tienes la que está 3.650 de la que es este con lectora. Y ahora acá tenemos la versión con lectora. 3.650. 3.650. ¡Fanáticos! Entonces, tú me estás diciendo que cuesta más que una Series X. Sí. Por ejemplo. 3.550 contra 3.250. Bueno, a mi criterio. Ojo, a mi criterio. Para mí mejor es la Series X. Y está más cómodo, ¿no? Y más cómodo. Porque la verdad la resolución se ve más, más mítica. Apunte, señor. Apunte. Bueno, también tenemos la PlayStation 4 en el modelo Megapack. Vienen el Spider-Man, el Horizon Zero Dawn y el Ratchet & Clank. Cuéntanos un poco más. Está 1.800. ¡Vaya! Uy, uy. Acá tengo que decir. Uy, uy, uy. Sí, está caro. No, ha subido la PlayStation 4. Esta estaba más agrada. ¿Cuánto estaba su precio? ¿Te acuerdas? Sí, anteriormente cuando habíamos visto el primer video lo vendíamos a 1.650, 1.600, pero no lo ha subido demasiado. ¿1.800? Sí. Y eso que acá en videojuegos en videojuegos. Encuentras precios competitivos. O sea, imagínense cuánto costará en otros lados, ¿no? Mucho más caro todavía. Bueno, actualmente precios septiembre, octubre 2021 en videojuegos. 1800 si tu quieres nuevo o nuevo, usado o usado, tengo los dos a mi me gusta venderle gas, si tu quieres como te digo yo siempre doy garantía de un año cualquier cualquier cosa que pase con la consola yo te cambio la consola aquí está 1800 nuevas y la abierta está 1150 la abierta está 1150, muy bien, y acá hay otro mega pack, otra versión si, la diferencia es que te vienen 7 juegos ah, acá vienen 7 si, en un solo disco te vienen el crash la 1, la 2, la 3, un chart 1, 2, 3 y este el Carlos Duce ah, acá está la colección si, te vienen 1850 soles aquí vale, o sea, a ver, a ver 50 soles más 50 soles más, exacto, 50 soles más que la anterior modelo que hemos visto pero acá tiene un poco más de juegos, porque acá tiene la colección acá tienes todos los crash y tienes el Call of Duty Modern Warfare bueno, ahora tenemos mandos de Xbox este mando, estos, ¿en qué condición encuentran? están conservados, sí, están 180 soles 180 soles, mando de Xbox y estos de acá son ediciones estos de acá están 150 rojo y blanco y negro, 150 creo que son los clásicos, ¿no? sí 150 soles 150 soles, estas son ediciones esta es la edición, creo, de Shooter, si mal no recuerdo ¿este cuánto cuesta este verdecito? 180 180 y luego también tenemos esta versión en color azulina 180 también, ¿verdad? y ahora tenemos una Xbox S, ¿no? sí, esta si lectora te sale a 900 soles 900 soles, esa si lectora también, ¿no? si lectora, de un tera ¡ico increíble! y a estos mandos de acá la verdad, estos sí han subido y los precios están de colores están 170 y negros están 160 ¿todos son mandos de Playstation 4? es Playstation 4 usado con garantía y también me ha llegado mandos de Playstation 4 nuevo 320 soles todo son mandos originales 320 soles até allá 310 así pues por si viene de parte de Ciudad ¡атель creíble! pero son originales como te das cuenta que es original el original te dice el color por ejemplo que dice negro sabache en cambio un genérico que este es un copia no te dice nada en cambio el original si te dice acá te dice por ejemplo negro sabache el código todo esa es la diferencia bueno también tenemos skin para tu play este hecho este para la visión fat no el slim a ver tenemos entonces es quien parecía y es quien para la parte por favor para confirmar el tema de may morales ahí tenemos de que que spiderman call of duty la lazo faz 2 la lazo faz avenger milagre camus play 4 pro camus edición god of war mortal kombat el spiderman en la versión anterior en la lazo faz la edición del play 4 el dragon ball el dragon ball este de acá este de aniversario el grand theft auto el street fighter 5 también crash el dragon ball z este otro el super el god of war el camuflado este de acá el canon of duty crash 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 4 los espadinos morales B21 fortnite fortnite las dos fortnite y este es en la versión HAT HAT la versión antigua en HAT el man morales el de lazo faz el de lazo faz el de lazo faz el spiderman el fifa 21 el fifa camuflado B21 mortal kombat calon duty y así tenemos estos estuches creo para poner la nintendo switch no? si a 90 soles originales 90 soles tenemos el modelo pokemon tenemos el modelo de pikachu es que te dejo 50 y tenemos un modelo así este de acá es modelo que modelo es este? modelo color negrito este está 50 soles y estos de acá están 90 entonces si quieres guardar tu nintendo switch en un lugar seguro y obviamente totalmente particular y con diseño aquí lo puedes encontrar en videojuegos HAT muy bien llegamos al final del video Johanna invítalo por favor a videojuegos HAT y que sorpresa nos tienes preparados si se agrega a la página de HAT y si un gamer estamos regalando esto de sorteo estos tres cualquiera de los tres si se escriben a si un gamer a ver a ver que nos tienes preparado esto es un audífono este es audífono para el play Xbox One serie X para el play 5 el play 4 y Nintendo Switch ah es simpático y este es una? X12 una portátil verdad? si, X12 y este es el original ah gracias que es lo que tiene que hacer para poder ganarse estos tres premios? suscribirse en el fanpage de videojuegos HAT y de Siu Gamer claro yo voy a poner una imagen en mi fanpage de Siu Gamer en el cual va a dictar las instrucciones pero tiene que agregarse también a la página de Facebook de videojuegos HAT ok gracias donde la gente puede venir a comprar un producto de videojuegos? es en el primer piso puerta 1 tienda 4041 siempre vengan vamos a atenderle con amortabilidad y con mucho respeto ojo trabajamos todos los días pero menos los sábados menos los sábados sábados día cerrado día salado con garantía de un año cualquier producto a partir de que hora? a partir de las 10 y media hasta las 7 7 y media muchas gracias igualmente gracias muy bien hemos llegado al final del video y hemos visto precios realmente entre competitivos y otros que no son tan competitivos obviamente y eso es en mérito a la coyuntura política en el cual nos encontramos pongamos por ejemplo esa playstation 4 que ha subido de precio eh ha subido bastante de precio y la recomendación sería pues que si tienes la oportunidad tienes los medios para comprarte una consola hazlo ahora porque obviamente puede ser que suba mucho más y yo he visto casos como por ejemplo que personas que se han arrepentido de no comprar en su momento y ahora quieren comprar y está mucho más caro como estaba antes así que si tienes la oportunidad te invito a que vengas a videojuego Hans y por qué? porque tiene precios competitivos aquí en el Centro Comercial Pueblos Azules no son precios altos sino precios que realmente agradables a tu economía muy bien para más información del mundo que te apasiona los videojuegos no olvides suscribirte a mis redes sociales en el Facebook en el Instagram y en el Twitter yo soy SiuGamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video